Durante el 12º Congreso Nacional del Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, Gana, se anunció una ampliación en el periodo para las inscripciones de candidatos a la presidencia y vicepresidencia por parte del Partido Naranja para las elecciones del 2019 en El Salvador. Esta es una decisión que ha quedado en manos del Congreso Nacional para que decida si van a haber coaliciones o si vamos a ir con un candidato propio. Gana dará hasta el próximo miércoles 25 de julio para todos aquellos miembros del partido que deseen inscribirse como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Las elecciones internas del partido serán el próximo 29 de julio. Bueno, nosotros tenemos que hacerlo antes del 25, que es la fecha última para la inscripción de candidatos. Según los diputados Nelson Guardado y Guillermo Gallegos, el partido Gana está avanzando en su intención por competir con un candidato propio en las próximas elecciones presidenciales del país. Sin embargo, Nelson Guardado señaló que han tenido acercamientos con el exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, para una posible coalición. Guillermo Gallegos, por su parte, también expresó que si alguien fuera del partido quiere ser candidato a la presidencia o vicepresidencia, se puede afiliar a Gana. Solo así están dispuestos a aceptar una coalición. Para nosotros requisito indispensable, si alguien va a participar, es que se afilia a Gana y que lo haga con la bandera de Gana. Esto no quiere decir que tengamos ya algún acuerdo con Nayib Bukele. Con él hemos tenido pláticas, pero al igual hemos platicado con Carlos Callejas, hemos platicado también con Hugo Martínez. Para nosotros era importante este día esta autorización, que ahora nos dé el Congreso para buscar las coaliciones o participar. La decisión final no la hemos tomado.